Hoy soñé contigo y no me quise levantar No voy a encender la luz, prefiero estar dormido Hoy soñé contigo y no consigo un plan mejor Llamaré a algún amigo que me ayude No sé cuándo, no sé cómo, pero yo ya estuve aquí Vi un reflejo en tu ombligo y vi un día descansar Hoy soñé contigo y no voy a encender la luz No dejaré que el sueño se escape de mi cama esta vez El verano está en tus ojos y yo quiero estar ahí Porque si abro los míos desapareces No sé cuándo, no sé cómo, pero yo ya estuve aquí Vi un reflejo en tu ombligo y me ayude a descansar Y me ayude a descansar Y me ayude a descansar No sé cuándo, no sé cómo, pero yo ya estuve aquí Vi un reflejo en tu ombligo y me ayude a descansar Y me ayude a descansar Hoy soñé contigo Hoy soñé contigo Hoy soñé contigo Prefiero estar dormido, prefiero estar dormido Hoy soñé contigo y me olvidé a descansar 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 Y me olvidé a descansar